Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Telebook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Hype, vale? Hace poco, recientemente subí un video en donde ganábamos, conseguíamos esta skin básicamente, que la tenéis gratis, actualmente aún sigue gratis, no sé si cuando suba el video también, y han sacado un nuevo modelo de juego de Treasure Wars que se llama Mega, vale? Mega, la verdad es que mola bastante porque son equipos de 12 contra 12, vale? Solo es un equipo, el azul y el rojo y la verdad es que está bastante guay, solo he jugado una partida, la partida me ha durado 8 minutos ha sido una partida bastante rápida, demasiado fácil entonces no sé si es que la gente es muy principiante o es que he tenido mucha suerte, vaya entonces voy a estar jugando una partida y pues ya veremos que tal entonces, congratulations, muy bien nos hemos pasado el parkour aquí mientras estamos hablando entonces una vez dicho esto, pues empecemos con la partida vale? Ha empezado la partida, madre mía estoy viendo aquí tiempo restante 25 minutos esto no me había fijado antes, tal vez es porque las partidas si que duran más de 8 minutos, puede ser perfectamente entonces este modo de juego simplemente va de los enemigos vale? Tienen dos mini tesoros y un tesoro gigante entonces para pegar al tesoro gigante, es decir, para quitarle vida porque el tesoro gigante va con vida tienes que destrozar los dos mini tesoros, vale? es decir que va a ser bastante difícil esto, vale? porque vamos a tener que proteger el gigante y los mini tesoros entonces básicamente lo primero que vamos a hacer ya sabéis que a mi me gusta jugar super rápido, vale? y rápido tope entonces somos los primeros en llegar aquí los primeros en conseguir diamantes en toda la partida tres diamantes, perfecto ojo, casi me caigo vamos a conseguir más diamantes por aquí aquí, como vais a ver por aquí tenemos uno de los mini tesoros, vale? este es un mini tesoro y al otro lado, a la izquierda, hay otro más, vale? tenemos aquí un compañero que nos está siguiendo creo, bueno, antes nos estaba siguiendo no entiendo muy bien por qué estos puentes los tengo que pillar tranquillo como digo, solo he jugado una partida y este es el mismo mapa que la partida que he jugado como habréis visto en el principio hay dos mapas solo he jugado uno uy, madre mía, eso lo he visto demasiado justo tengo una esmeralda pues nada, voy a estar farmeando aquí y cogiendo, cogiendo ítems ojo, un enemigo un enemigo eh, por qué no me lo deja pegar ojo, otro, eh oye, 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 oye por qué no? pero si salen en rojo ese tesoro es tuyo de ahí va que yo soy del equipo rojo, tú vale, vale madre mía vamos a comprarnos una espada de hierro un arco esto no lo pongas ni de coña, eh esto ni de coña lo pones, tío madre mía necesito 8 de oro para comprarme flechas a no ser vale les hemos mejorado aquí el generador este de oro al máximo para que porque veo aquí que está mucha gente farmeando el oro como veis el tío de al lado tiene una una armadura full de cota de mallas y creo que cuesta 32 de oro o sea que se han estado un buen rato ahora porque ya es nivel máximo ya produce más pero antes te digo yo que tardamos un poco más en llegar a 32 de oro mira, ahora se llena todo en un momento, tío qué gusto tenerlo a nivel máximo de nada, eh, gente de nada a ver, qué podemos comprar por aquí lo primero armadura vale la armadura se queda permanentemente esto es algo que he descubierto recientemente es decir, en la partida anterior y tenemos 32 flechas vale, yo creo que ya podemos empezar a darlo todo vamos a comprar un par de bloques y tal vez nos dirigimos a a destrozar el tesoro quién sabe ojo, eh ojo, eh, ojo, eh que te reviento que te reviento madre mía que te reviento venga, ya está ehm ¿te podías morir? perfecto madre mía te ha costado me cago en todos, tío media hora siguiéndote para matarte y luego encima y luego encima no me dejas una puta mierda tío, es que me cago en... ah, no, 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 no perdón, perdón, perdón que me desmonetizan el vídeo a ver gente yo no digo nada pero acabo de petar un tesoro así como si nada y bueno, sí aprendo a construir muchísimo mejor muchas gracias, jugo entonces no está nada mal, ¿no? o sea entre grito y grito y desmonetizando vídeos he petado ya un mini tesoro y ahora vamos a petar el segundo ¿vale? como estáis viendo lo tenemos aquí, ¿eh? lo tenemos aquí ojo, lo vamos a petar madre mía cuánta defensa cuánta defensa ojo mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado somos unas bestias somos unas bestias somos unas bestias es que ¿quién puede con nosotros? había un montón estaba todo el equipo defendiendo mira este pringado aquí este pringado aquí construyendo perfecto entramos aquí como si nada y ahora ponemos la endstone maldito juego de mierda no, no es que no quiero ni reaparecer o sea, no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta ¿sabéis por qué? ¿por qué? ¿sabéis por qué? porque el tío que me ha matado tendrá una espada de diamante pero ¿sabéis lo que tengo yo? ¿sabéis lo que tengo yo? espérate, ¿eh? que me lo compro ah, no mierda me cago en todos pues eso, chicos ¿sabéis? ¿sabéis lo? ese tío ese tío tendrá una espada de diamante pero ¿sabéis lo que tengo yo? bueno, ¿sabéis lo que él no tiene y lo que yo sí tengo? ¿eh? eh, bueno este pringado o sea hola en plan usando nuestra parte de de cielo como como basurero bueno iba a decir que tenía dos minions pero ahora tengo uno así que yo tengo un un bueno nada da igual da igual es que si no si no sé hablar, tío madre yo aquí intentando vacilar, tío no sé ni hablar es que parezco gilipollas, tío espérate, ¿eh? espérate ojo, ojo, ojo estamos entrando pesado, pesado que este tío lleva aquí media hora construyendo o sea, búscate una vida no sé, tío eh, insálate Badoo o algo, ¿sabes? venga eh, venga 84 de vida lo podéis ver arriba a la derecha 64 eres un pesado, tío vete a tomar por culo, macho vamos con el puño quito lo mismo eres 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 de vamos de lo que no hay ah, que se viene ahora y le ocupa, ¿no? le ocupa aquí a venga a tope, ¿no? venga, va sí, matarme matarme me he dejado me he dejado me he dejado me he dejado es que me daban pena, ¿sabes? les he dejado el tesoro a 24 digo, bueno, va os dejo matarme porque es que nos han destrozado el minion actualmente si nos pegan nuestro tesoro les van a quitar vida así que estamos estamos en la mierda yo he destrozado todo el equipo enemigo como buen delantero que soy pero a ver, pringado deja el arco ¿vale? y aquí a lo físico, tío aquí a lo físico no, en verdad en verdad yo soy de arco pero como no tengo diamantes no tengo dinero para comprarme un arco pues tengo que ir a espada espada de piedra tío espada de piedra espada de piedra pues eso mi equipo tema defender se le da bastante mal ¿no? ahora justo ahora justo que han roto el escudo se ponen a defender les he dicho a todos que protejan me han hecho caso porque soy youtuber vale perdón, perdón esta es la buena 100% esta es la el momento ¿vale? el momento de la partida en el que su cofre se va a la mierda ¿vale? atentos atentos 24 de vida toda la vida se la he quitado yo o sea que me llevo yo todo el mérito de delantero profesional y vamos a minar esta endstone que como estáis viendo se rompe muy fácilmente es uno uno de los bloques más fáciles ¿vale? si quieres aplanar algo o sea si quieres hacer un terraplanismo en minecraft ¿vale? como si no fuera suficientemente cúbico puedes aplanar el end porque como estáis viendo el linestone se mina rapidísimo ¿vale? por favor no lo hagas no lo hagas por tu salud mental ¿vale? no lo hagas como estáis viendo estoy shifteando ¿vale? lo digo por si alguien se pregunta por qué no me están pillando porque soy una rata y no me pueden ver la de intag entonces como veis todos pasan de mi entonces vamos a rellenar esto por si acaso les dan por minar que no les sea tan fácil y ojo porque rompemos aquí un bloque rompemos otro y esto venga 24 16 8 perfecto perfecto ya lo tenemos minamos por aquí ¿por dónde puedo salir? vale los generadores han aumentado su velocidad puedo subir por aquí perfecto este primero está muerto el primero que pide este está muerto vale encima nos va a dar un arco perfecto porque no lo tenía aunque ahora que lo veo tengo 8 diamantes o sea que me podía haber comprado un arco perfectamente tenemos un montón de flechas ojo nos dispara ojo vale 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 le damos 7 corazones 6 corazones vale se ha tirado atrás perfecto se ha tirado atrás nos ha dado una paliza tremenda me gustaría no morir lo hemos hecho súper bien huyendo aunque bueno si morimos tal vez nos es factible o sea nos sale rentable y todo morir yo creo que sí yo creo que yo creo que sí yo ahora sí que sí voy a suicidarme voy a pegarle bueno voy a buscarle bueno da igual que me mate estoy esperando que me mate la verdad vale mátame perfecto como veis le he pegado con el bloque para no quitarle tampoco mucha vida y estamos reapareciendo vale entonces ahora mi intención sería forrarnos a tope como veis quedan 5 jugadores del equipo enemigo y han dejado no no la verdad es que tampoco produce tanto tanto oro como yo pensaba tenemos espada aquí hay un tío que está minando no sé por qué o sea está pegando nuestro cofre no sé por qué no lo estaban defendiendo la verdad perfecto por miedo a perder los ítems pero no sé o sea una cosa son los ítems y la otra vez perder la partida ¿sabes? allá tú este tío va full time no sé por qué cojones está huyendo o sea no sé me gustaría ver la espada que lleva y yo llevo armadura de cota de maya ¿sabes? deja de construir con un paquete y pelea hombre pero vaya pringado tío ven aquí ven aquí no 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 ahora te vienes ahora te vienes ven 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 chaval pero madre mía el puente que se han construido ven aquí ven aquí ven aquí que te voy a reventar madre mía como te pille chaval como te pille te reviento vale le hemos pedido a Sleekamaya09 unos diamantes a ver si la encontramos la jugadora esta vale esa ya es ella a ver si nos da los diamantes perfecto 23 diamantes muchísimas gracias muchísimas gracias se los he pedido básicamente porque como veis ha empezado el modo muerte súbita y no me la quiero jugar vale entonces primero me gustaría armarme con un arco ir al centro conseguir diamantes y esmeraldas por mi mismo vale me gustaría recompensar a esta jugadora por haberme ayudado obviamente nos dice you're welcome muchísimas gracias muchísimas gracias Likamaya09 pues vamos a ir al centro y a conseguir un montón de loot como veis hay mucho trabajo en equipo en este tipo de juegos o al menos en esta partida en concreto y la verdad es que eso mola eso mola eso mola porque no cualquiera te da todo su loot vale dos esmeraldas pues nada voy a estar looteando por aquí y os cuento mira la jugadora de antes nos está pidiendo si le podemos dar esmeraldas por favor le vamos a decir si quiere seis porque no tengo muchas más la verdad sinceramente vale luego he dado una última vuelta y he conseguido veintiséis esmeraldas que creo que le va a ser mucho más útil que solo seis entonces estoy buscando a la jugadora que no la encuentro esta vale es esta es esta perfecto le tiramos veintiséis esmeraldas y como veis hemos conseguido un montón de diamantes sé que con esas esmeraldas con veinte esmeraldas te puedes hacer el full diamond lo sé perfectamente pero mira ya que nos ha dado esa ventaja en el principio y nos ha dado tantos diamantes y nos ha permitido conseguir esos todas esas esmeraldas me ha parecido perfecto dárselas además que yo sinceramente como jugador no necesito full diamond para derrotar enemigos menos si tengo un arco muchísimo menos le vamos a tirar todo esto la verdad aprovecho un poco para tirarle la basura y vamos a dirigirnos a matar los dos jugadores enemigos que quedan somos 5 contra 2 y a ver si se mueren ya a ver si se van muriendo esos pesaditos porque ya empieza a ser hora vale están ahí vale le he dado uno he avisado a la gente como estáis viendo en el chat blue team in the center vale les estoy hablando en inglés 8,5 ojo eh vale este es de mi equipo me estaba tirando esmeraldas muchas gracias compañeros supongo que este estaba farmeando esmeraldas en el centro ojo eh que están pegando muy fuerte madre mía que escalofría me acabo de dar en toda la espalda sé que no tiene nada que ver con el pvp pero bueno hay dos full diamonds que están construyendo un puente hacia nuestra isla no entiendo muy bien el porqué ni el motivo vale ojo mucho cuidado eh es el azul es el azul que me lió vale ojo le estamos dando una paliza ojo un corazón y medio eh si nos pegan estamos muertos matalo 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 no nos la podemos jugar bueno que nada dices madre mía te crees que me importa morir no tengo miedo a la muerte me sabía bastante mal morir la verdad sinceramente tengo 3 y medio 3 corazones y medio perfecto vamos a disparar ese aquí los proyectiles van un poco distintos sé que hay hubo una jolín macho que no se hablar hoy hubo una actualización donde se actualizaron los proyectiles y puede ser que por eso sean distintos porque este servidor no se ha actualizado para por temas de optimización y tal y la verdad es que telita telita hemos matado ya uno no dos jugadores con vida aún pues vamos a matar a ese 7 corazones vamos a matar a ese el compañero ha ido ha ido por el otro pero nosotros hemos ido a por enaxis mateo mateo perdón 5,5 corazones ya que si lo tenemos por favor que pone ahí 1,5 1,5 que hablas pues a tomar por saco tu vida pero madre mía pues nos vale supongo que habrá hecho daño por caida y por eso tenía menos vida pues tenemos espada de diamante y unos cuantos puentes automáticos pues esto nos viene nos viene de lujo vale pues perfecto perfecto hay una persona que pregunta por mi ah si Sleekamaya09 vale es la de antes pues ojo nos están tirando aquí diamantes no se si nos pueden ah vale Sleekamaya nos quiere dar bueno dice que vayamos hacia las esmeraldas vale supongo que nos quiera nos querrá dar esmeraldas le vamos a decir que ok y donde donde básicamente no se si se ha enviado ese ultimo mensaje creo que no pero bueno no pasa nada necesito full diamond entonces le vamos a decir un full diamond porque ya cuando le hemos dado las esmeraldas como hoy se lo ha comprado nos da vale puentes vale 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 ojo esmeraldas esmeraldas madre mía lo que me ha tirado pues con 40 esmeraldas ya vamos perfecto pues nada nos vamos a equipar aquí con full diamond y todo ahí con diamantes perfecto perfecto vale somos full diamond le dice a la gente que venga conmigo que tengo una dragon compass como la gente estáis viendo está diciendo que vale es decir que los estamos esperando y la verdad es que el tío se está escondiendo ojo eh hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado pues vamos a decir que GG se ha enviado se ha enviado se ha enviado pero bueno lo vamos a enviar otra vez GG una partida de a ver 28 minutos pues telita eh 28 minutos una partida no sé como habrá quedado el vídeo pero muchas gracias a SlicamayaC29 por haber hecho esta partida tan interesante de verdad en fin espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós chau